En rueda de prensa, Luis Carlos Villegas afirmó que tras la investigación habrá una profunda reforma en el comando de las fuerzas militares. Min Defensa confirma denuncias de semana y anuncia eliminación de unidades de inteligencia en las FFMM. Últimas noticias portada para tomar decisiones en el Consejo Nacional Electoral son necesarios seis de los nueve votos. Cinco de esos votos ya están listos contra la posibilidad de que exista una candidatura viable de centro. La determinación del Consejo Nacional Electoral no será jurídica, sino exclusivamente política.